Vale, 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 misión, tenemos misión chicos, tenemos misión ¿Cuál? Hay que detener el tren Aquí viene, aquí viene A ver, ¿y dónde está el tren? Está aquí, está pasando ¡Nos subimos al tren! ¡Gana el que consiga subirse al tren! Vale ¡Vamooos! Hay que subirse al tren, hay que subirse al tren ¿Qué? Hola, estoy arriba del tren Ah, sí Yo no diría tanto Yo diría que sí Fíjate lo que te digo que yo sí diría que estoy encima del tren ¿Qué pedo se subió al tren ese cabrón? Que se pira, que se pira ¡Hostia! Pero me bajó del tren Ah, hasta la próxima Uy No iba a por él Tú, me pensás que es tonto, mata a quien no quiero matar Adiós 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 ¿Quién? ¿Quién había? ¡Ah, que éste está vivo! ¡No, corre! ¡Corre, corre! Estaba rodeado Estaba rodeado de bombas Si tú te mueves, yo me muevo Mike ¿Te puedo pegar una? Tú puedes activar tu bomba ¡No! Te llevaré conmigo ¡Tieto! Al infierno Ahí, se me ha gastado ¿Quién? ¡No, Ire– ¡No, Ire– ¡No, Ire– ¡No, Ire– Cepa ¡No, Ire–